¡Ven Jesús, Emmanuel, que a la mundo salida de tu bienes! ¡Ven con nuestros hijos, que a la luz no va a dar! ¡Todos estén al Señor! ¡Ajudános a preparar un camino a dar! Donde tú puedas más ver, salva todo el mundo, salva la luz. Donde tú puedas más ver, salva todo el mundo, salva todo el mundo, salva todo el mundo, salva todo el mundo. Salva todo el mundo, 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 sal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!